Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Fútbol con Todo. Ya se la saben, yo soy mi amigo Octavo. Hoy les traigo mis pronósticos de la jornada número 16. Estamos a dos jornadas de que termine el torneo regular. Y ahora sí, que se venga la liguilla, papá. Esta jornada 15 que acaba de pasar, estuvo muy interesante. Mi América ganó 5 goles a 1 a Toluca, que en ese momento era el primer lugar a tabla general. El Monterrey que le empata de último minuto, literal, de último minuto a Tigres, a Ines Gigantes de Acero. Tres goles a tres. La victoria de Guadalajara a Pachuca 1 a 0. La victoria de Cruz Azul de 1 a 0 a Puebla. La victoria de Pumas 1 a 0 contra León. En fin, Capelititas ganaron y mi América goleó, papá. Esa fue la jornada número 15. Y antes de continuar, ya saben, por favor, apóyeme con el video. Suscríbanse al canal si están suscritos. Un clic en la campanita y compartan, por favor, para que la gente conozca este canal. Y también, los que están participando por 800 pesos, ahí en los comentarios, mándenme sus pronósticos con marcador. Y el que tenga más puntos al final de la jornada 17, se van a llevar 800 pesos. ¿Ok? Y también, si hay gente o personas, suscriptores que se acaban de añadir al canal, y quieren participar por 800 pesos, les recomiendo que mejor se esperen. Mándenme sus pronósticos a la jornada 1 de la apertura 2024. Para que tengan más oportunidad de ganarse esos 800 pesos para participar. Ahí en los comentarios, me manden sus pronósticos con marcador. Y se va a ser acumulado hasta la jornada 17, que tenga más puntos, aciertos. Uno más puntos, mejor dicho. Se va a llevar 800 pesos. Ahorita no tiene caso que los manden. Bueno, si lo quieren mandar, mándenme. No hay problema, yo los veo. Pero si no, pues mándenme en el video de pronósticos de la jornada 1 de la apertura 2024. Y participen totalmente gratis. ¿Ok? Y en esta ocasión, no voy a poder poner el acumulado. ¿Por qué? Pues, por causa de fuerza mayor, no pude terminar de capturar toda la información de los pronósticos que me mandaron. Y pues, ni modo, hasta el video de los pronósticos de la jornada 17. Ahí lo voy a ver. O lo voy a mostrar, perdón. Cómo va el acumulado hasta el momento. Pero, pero lo que hicimos saber es cómo va la tabla general hasta el momento. Pues, mi América va en primer lugar con 32 puntotes. Primer lugar con 32 puntotes. De ahí sigue Toluca con 29. Igual empatado Monterrey con 2 puntos. Luego sigue ahí Necaxa. Luego sigue Pachuca, Tigres, Guadalajara. Pumas, Querétaro, León, Santos, Mazatlán. Que a partir de Mazatlán, a partir del 13. No, de hecho, a partir de, desde el lugar número 12. Ya están eliminados, eh. Ya están eliminados los que son Santos, Mazatlán, San Luis, Atlas, Juárez, Tijuana. Y el Pueblota ya están eliminados. Aunque ganen sus últimos dos partidos. Ya no pueden alcanzar este repechaje o play-in. Como se le está llamando últimamente. Ya no pueden. Porque el León, que está más, perdón. Santos, que está más cerca. Lleva 15. Lleva 6 puntos. Llegaría 21. Y pues no, no le alcanza. No le alcanza. Entonces, están eliminados desde el 12 hasta el 18. Y pues bueno. Ahora sí. Vamos a darles pronósticos de la jornada número 16. Y arrancamos la jornada número 16 con el partido entre Mazatlán contra Juárez. O sea, el viernes 19 de abril con un horario de 6 de la tarde del pacífico, 7 de la noche de la hora del centro. Mazatlán que viene de ganarle dos goles a cero a Querétaro. Y Juárez viene de quitarle el invicto a Cholo de Tijuana. Sí. El invicto. ¿Por qué? Porque Tijuana nunca había ganado. Y ya le ganó Tijuana a Ciudad Juárez. Un gol a cero. Entonces, Juárez fue el dichoso que le quitó el invicto. Por fin ganó Tijuana. Y, híjole. Yo este partido lo veo ya no tiene ya por nada por qué pelear. Simplemente que gane pues va a mejorar tal a general. Pero no la va a alcanzar ya para el play-in. Pero la va a servir para el siguiente torneo. Para que no empiece tan mal con el porcentaje. ¿Ok? Entonces, este partido yo creo que se lo lleva Mazatlán con un marcador de dos goles a uno. De ahí no brincamos. El mismo viene con el partido entre San Luis contra el Toluca. Este ha sido un horario de 8 de la noche del Pacífico. 9 de la noche de la hora del centro. San Luis viene de perder contra el Atlas dos goles a uno. Y Toluca viene de perder contra el América cinco goles a uno. Creo que a pesar de la derrota del Toluca. El San Luis anda bastante mal. Yo creo que este partido se lo lleva el Toluca. Porque sí, San Luis anda bastante malito. Y no creo que saquen resultados positivos aquí en este partido. Y lo va a ganar el Toluca con un marcador de dos goles a uno. Y el mismo viernes, el viernes Botanero. Se viene el partido entre Tijuana contra Puebla. Se viene un partidazo. Yo creo que el partidazo de la jornada. Este es el mismo viernes 19 de abril con una hora de 8 de la noche del Pacífico. Una noche de la hora del centro. Pero Tijuana, lugar número 17 de tabla general. Puebla, último lugar de tabla general. Entonces, ustedes dirán si es un partidazo este. Se tiene que jugar. Pues ni modo. Tijuana, por fin ya ganó a Juárez. La jornada pasada en la 15. 1 a 0. Pero ya, por fin, Miguel Herrera tuvo una victoria. Y Puebla, pues viene a perder contra Cruzul. 1 a 0. Híjole. Ni cual irle, ¿eh? Pero yo creo simplemente por ser local. Y esperemos que la iglesia de la victoria que tuvo Tijuana contra Juárez le sirva. Y creo que este partido se lo lleva a Tijuana con un marcador de 1 a 0. Y ahí lo brincamos ya para el día sábado con el partido entre León contra el Monterrey. Este es el sábado 20 de abril. Con horario de 4 de la tarde del Pacífico. 5 de la tarde del centro. Pero León viene a perder contra Pumas 1 a 0. Y el Monterrey viene a empatar de último minuto. Literal último minuto. Contra Tigres. Hay en el Gigante de Acero. Tres goles a tres. Aquí León ya no le alcanza para el play-in. Ya no le alcanza para nada. Y creo que este partido simplemente se lo voy para la fácil. Creo que Monterrey tiene suficiente equipo para poder sacar resultado. Y tiene que sacar resultado para poder mejorar la tabla general. Y creo que lo va a ganar con un marcador de 2 goles a 1. Y el mismo sábado se viene el partido entre Tijuana contra Necaxa. Este es un horario de 6 de la tarde del Pacífico. 7 de la noche del centro. Tigres viene de que le empataran. Literal. Viene de que le empaten en el último minuto. En Monterrey. Tres goles a tres. Y Necaxa. Necaxa viene de ganar la Santos dos goles a cero. Híjole. Necaxa se define bastante bien. Y me gusta mucho el ataque. Y creo que este partido yo voy con empate. Yo voy con empate porque a la velocidad que hemos estado últimamente en Necaxa me gusta hacia el ataque. Y aparte se define bastante bien. Y a Tigres lo que le molesta es que un equipo sea muy rápido de frente. Entonces yo creo que este partido yo voy con empate. Voy con empate a dos goles. Y de ahí nos brincamos el día sábado con el partido entre Santos contra el Pachuca. Este es un horario de 6 de la tarde del Pacífico. 7 de la noche, hora del centro. León. Perdón, Santos. Viene de perder contra Necaxa dos goles a cero. Y el Pachuca viene de perder contra Guadalajara un gol a cero. Híjole. Yo creo que a pesar de la derrota del Pachuca contra el Guadalajara que fue autogol. Fue un autogol por parte del Pachuca. Yo creo que este partido se lo va a llevar. Le conviene llevárselo, le conviene ganar el partido porque necesita incrementar los puntos para tener una buena posición en la tabla general. Para poder pasar directamente a Liguilla. Y creo que este partido se lo lleva Pachuca con un marcador de dos goles a cero. Y en un sábado se vio el partido entre Guadalajara contra Querétaro. Este era un horario de 6 de la tarde del Pacífico. 7 de la noche, hora del centro. Pero Guadalajara que viene a ganar la Pachuca 1 a cero. Y Querétaro viene de perder contra el Mazatlán dos goles a cero. Este partido yo creo que sería fácil para Guadalajara. Pero Querétaro juega bastante bien. Mauro Guerrero hace funcionar bien este equipo. Lástima que perdió contra el Mazatlán. Pero creo que funciona bastante bien y ha hecho funcionar con... Ahora sí que con jugadores que no son de renombre. Sino jugadores que se parten el alma por el equipo. Y creo que este partido yo muy con empate. Creo que este partido va a ser un empate 1 a 1. Y ya para cerrar la jornada, ya sábado se viene el partido entre Pumas contra el América. Que viene el clásico capitalino. Pumas que viene de ganarle 1 a 0 a León. Y el América viene de golear 5 goles a 1 a Toluca. Este es el sábado 20 de abril. De 8 a Noche del Pacífico, 1 a Noche del Centro. Pumas, híjole, lo veo bastante mal. Creo que varios jugadores andan tocado, andan resentidos, no andan bien. Chino Huerta no es el mismo que el torneo pasado. La defensa creo que la veo flojita. Y con un ataque como en el América, híjole, la defensa va a sufrir. Va a sufrir bastante. Entonces, yo me voy con el América. Creo que el América va a sacar resultado. Un marcador de 3 goles a 1. Y ya para cerrar la jornada número 16, se viene el partido entre Cruz Azul contra el Atlas. Este haría el domingo 21 de abril con un horario de 5 de tarde del Pacífico, 6 de la tarde hora del centro. Cruz Azul viene a ganarle a Puebla 1 a 0. Y Atlas viene de ganarle 2 goles a 1 al San Luis. Híjole. Creo que Cruz Azul debe aprovechar este partido porque Atlas, la verdad, no trae nada, absolutamente nada. Si le ganó el Atlas a San Luis, porque San Luis está peor que el Atlas. Yo creo que están en el mismo nivel, ¿eh? En el mismo nivel de andan mal. De hecho, ya están eliminados. Este, Cruz Azul tiene que sumar para poder tener un muy buen lugar a la Tala General. Y creo que se la va a llevar, ¿eh? Porque aparte va de local en el Azteca, pero en el Estadio Azul. Ya me había acostumbrado en el Azteca y en el Cruz Azul, ¿no? Pero allá en el Estadio Azul. Y creo que este partido se la lleva a Cruz Azul con un marcador de 3 goles a 1. Y bueno, amigos. Esto es el pronóstico de la jornada número 16. Ahí en los comentarios pónganme sus pronósticos. Y participen y sigan participando por 800 pesos. Ya se la saben de la dinámica. Mándenme sus pronósticos en los comentarios con marcador. Y participen totalmente de agorrita, ¿ok? Y antes de pedirme, los que invitar que escuchen La Hora del Taco todos los domingos, martes y jueves. La Hora del Taco. Ahí realizamos fútbol mexicano, varonil, femenil, selección mexicana, Copa Oro, Copa América, Copa del Mundo, lo que se venga. Ahí lo analizamos. Junto con Freddy, Delfino, Mae, José Ramón y su servidor, El Tabo. Ahí estamos analizando el fútbol por Facebook totalmente en vivo. Facebook, así La Hora del Taco. Aquí está el logo. Ahí lo pueden localizar así. La Hora del Taco. Ahí analizamos todo lo que les comenté. Y está el programa bien perrón. Así que los invito a que nos vean totalmente en vivo. Ahora sí, me despido, cuídense mucho. Dios los bendiga. Adiós.